Es una disposición de la Nación con el DNU y la Agencia de Seguridad Vial también nos informó en estos días que se iba a aprobar esta forma nueva de circular, que es la parte de la documentación que se va a exigir a partir de ahora. Hay modificaciones como la cédula azul que no va a hacer más falta. Esto lo hablábamos también con el doctor Horacio Gota Bernados de esta nueva disposición y él me decía vamos a volver a lo que era antes, que antes solamente se circulaba con la tarjeta verde, la famosa tarjeta verde que hoy no es verde. Y bueno, es una de las nuevas disposiciones. Va a haber la posibilidad de que vos puedas circular con mi Argentina también, o sea, si no tenés la parte física, la parte digital, que en mi Argentina está la cédula del vehículo en caso de no tenerla. Igual todas aquellas personas que todavía tienen la tarjeta azul pueden circular con la misma. O sea, a partir de hoy es la ley, ¿no? La tarjeta azul que uno tiene todavía tiene vigencia. En caso de que la persona quiera darla de baja, pueda darla de baja, digamos, puede hacer un trámite que inclusive la puede dar de baja. Pero ese es uno de los requisitos nuevos, digamos, que no va a hacer falta la tarjeta azul. Bueno, en caso de salir hoy a la ruta, ¿no me pueden exigir entonces esa tarjeta azul? ¿Ya no me la pueden exigir? Lo que dice la ley es que te la puede exigir en caso de que no tenga la verde. Bien. ¿Sí? Porque sí o sí tenés que circular con una, o con la azul o con la verde. Si tenemos la verde, no hace falta que la azul esté. Lo que se va a hacer inclusive con la tarjeta verde, que no es verde, digo de nuevo, es que no va a tener vencimiento a partir de ahora. Siempre la tarjeta verde, cuando vos compras un vehículo o haces una transferencia nueva, que compras el vehículo, tiene una vigencia aproximada de un año. Lo que antes se recomendaba, hay en casos de empresa o algo así, donde no siempre era el mismo chofer que manejaban los vehículos, era renovar la verde, porque si no tenías que hacer un montón de tarjetas azules. Y bueno, eso se ha cambiado justamente también, creo que por ese lado más burocrático, digamos, que tenía esta tarjeta. Bueno, teniendo en cuenta que la tarjeta azul me permite manejar un auto que no es mío o que no está a mi nombre, digo, ¿cómo se reemplazará eso? ¿Cómo dejo establecido en esa tarjeta verde que yo estoy autorizado a manejar ese auto? No, la ley dice que en caso de tener tarjeta verde, cualquiera puede manejar el vehículo. Nosotros en Córdoba hoy se pide la licencia de conducir, el seguro, la póliza vigente, la tarjeta justamente verde o en caso de azul, y también el ITB, ¿no? Esos son algunos requisitos que era para circular. Lo que ha hecho a nivel nacional han puesto hoy el recibo de pago que todavía eso no sé cómo lo van a instrumentar. Y también, bueno, tener vigencia el matafuego, una de las cosas que también van a exigir en algunos lugares. Bueno, sumado por supuesto a documento de identidad y registro de conducir, digamos, son todos los requisitos que hoy tenemos que tener para poder conducir. Claro, hoy los requisitos en algunos lugares que no siempre son, por ejemplo, las provincias que hacen los controles, te piden el DNI, ¿sí? Para comprobar que tu licencia de conducir coincida con el DNI que tenés, digamos, para manejar. Pero después los otros requisitos son normales de los que se venía pidiendo anteriormente. Me parece muy positivo esto, ¿eh? Muy, muy positivo porque acá el hecho de que vos no tengas que gastar mucho más dinero en esto que con la tarjeta verde te servía. ¿Y rige a partir de hoy, para dejar en claro? Sí, a partir de hoy rige siempre y cuando veamos cómo lo va a implementar cada provincia. O sea, esto a nivel nacional ya está decretado, ¿sí? Lo que cada provincia, cómo hará sus controles, eso lo verán. ¿Lo venían pidiendo de todas maneras hacer algo que solicitaban con continuidad o que ya se venía dejando de hacer en este último tiempo? Bueno, ahí está la diferencia. En algunas provincias te lo exigían. En otras provincias no. O sea, siempre te pedían la tarjeta verde y nada más. Creo que en Córdoba hay muy pocos lugares que hay algunas personas que te cuentan, digamos, de las experiencias que han tenido de los controles. Te dicen, sí, me la pidieron o no, digamos. Depende. Inclusive, por eso digo, hay que tirar para atrás de la historia y muchos de los controles a lo mejor eran a la noche, por ejemplo, y donde no podías comprobar si tu vehículo era tuyo. O sea, si tenías, digamos, la tarjeta o lo habías comprado hace poco y no coincidía algunos datos. Pero no muchas veces. Pero hay provincias que sí lo exigían, sí. Sí, sí. Gracias.